Música Bueno y todo esto ahora nos lleva a ya poder entender por fin el patrón DAO el patrón DAO que es de el patrón de acceso de objetos de datos, ¿vale? este patrón es el que se suele utilizar para desde mi capa de negocio poder atacar a las bases de datos, ¿vale? porque este tema es complejo, ¿vale? entonces, ¿qué ocurre? fijaros, por una parte yo tengo las entidades que es lo que ya habéis manejado cuando habéis modelizado vuestro problema, ¿qué tengo? unas entidades que son unas clases puras y duras Java, muy sencillitas que tienen pocos métodos, que principalmente tienen atributos, relaciones y lo que es de Sunsetters lo habéis visto, ¿no? pero ¿qué ocurre? que estas relaciones me están dando es son lo que llamamos los DTOs son los objetos de transferencia entre la base de datos y mi aplicación ¿vale? pero que representa realmente representa la estructura de la base de datos ¿vale? entonces evidentemente yo con esto tengo los datos que van a viajar pero yo en una base de datos tengo que hacer operaciones tengo que hacer las operaciones normalmente hacemos las operaciones CRUD ¿no? la de lectura la de creación lectura actualización y borrado las operaciones CRUD ¿vale? ¿qué ocurre? que ahora tengo que montar todo esto es decir tengo una parte de las entidades ya sé cómo resolverlo porque es lo que hemos aprendido a modelizar ya sé cuál es mi problema tengo transferencia de objetos desde aquí hasta mi base de datos cuando yo recupero un registro de base de datos lo voy a recuperar como un registro de mis clases y es mi mundo que yo se me maneja programación entre objetos ¿vale? pero ¿qué me falta ahora? hacer las operaciones CRUD ¿cómo se plantea esto? y se plantea de la siguiente manera fijaros ¿qué tendríamos? primero una factoría abstracta ¿lo veis? esta factoría abstracta me va a dar cada uno de los productos abstractos y dice ¿por qué tengo una factoría abstracta? porque claro tú ahora tienes que conectar tu aplicación que es programación entre objetos con tu base de datos dependiendo del tipo de base de datos yo necesito una implementación distinta por ejemplo si yo voy a trabajar contra mi base de datos con puro SQL ¿qué voy a hacer? una alimentación de JDBC y yo me voy a currar todas esas conversiones o si mi base de datos son tipo MongoDB ¿qué voy a hacer? voy a tener que hacer query JSON para poder conectar con mi base de datos ¿lo veis? entonces dependiendo del tipo de base de datos yo necesito una implementación distinta ¿vale? entonces ¿qué voy a tener? una serie de productos abstractos ¿qué son los productos abstractos? fijaros es cada gestor de cada en cierta manera cada entidad por ejemplo si yo aquí tengo vehículos ¿qué podría hacer con los vehículos? crear un vehículo borrar un vehículo actualizar un vehículo ¿no? buscar un vehículo entonces que necesito un gestor de vehículos entonces ¿cuál es el gestor? pues el de está aquí gestor de vehículos entonces ¿qué es? realmente un producto abstracto ¿lo veis? ¿qué va a ocurrir? dice ya pero si este las operaciones tú prácticamente lo tienen todas las entidades ¿no? ¿lo veis? todas tenemos que dar de alta de baja actualización dice vale pues entonces para no repetir código ¿qué hacemos? que todos los gestores todos los dados heredan de uno genérico que tiene las operaciones CRUD tienen las operaciones más típicas que hacemos con todos ¿qué puede ser? pues crear leer actualizar y borrado ¿vale? estas cuatro fundamentales que son las operaciones CRUD además ¿qué puedo hacer? también da métodos o puedo poner unas comunes para todos entonces ¿qué hemos se ha cumplido un poco más? ¿por qué? porque al ver que teníamos métodos comunes los hemos subido a una clase superior entonces ¿qué es? otra abstracción ¿vale? por eso tenemos que cada producto abstracto hereda del producto genérico que tiene principalmente las operaciones CRUD más unas operaciones genéricas que puedan tener todas las mismas operaciones ¿vale? ¿lo veis? vale y tengo mi factoría abstracta que me da cada uno de los productos abstractos ¿veis? que es dame el gestor de usuario dame el gestor de teléfono dame el gestor de vehículos y yo le voy a gestor a operaciones ¿veis? estas son las operaciones que hago ¿cómo se mueven los datos de tu aplicación a la base de datos? a través de objetos de tus entidades ¿qué son las entidades realmente? tiene una doble funcionalidad una representa los objetos que se transfieren de un sitio a otro evidentemente cuando yo tengo que un objeto que tiene atributos eso al final se tiene que traducir si tu base de datos es de SQL pues en una orden SQL con sentencias con gramática SQL eso ¿quién se lo come? se lo come la implementación de este de aquí ¿lo veis? vale ahora dependiendo del tipo de base de datos que necesito una implementación ¿y cómo funciona? el genérico ¿lo veis? tienes que tiene que haber un concreto una clase concreta que implementa el genérico pero como el genérico esto es una clase genérica y luego por cada concreto como el concreto digo perdón el producto abstracto ¿veis? que hereda del genérico el producto concreto hereda de la clase genérica y además implementa el concreto ¿lo veis? implementa lo que es el interfaz ¿lo veis como va? lo importante es ser muy metódico es decir este es la clase genérica que lo que hace es implementar esta interfaz esta es la clase concreta que hereda de la clase genérica para tener las funciones CRUD e implementa la interfaz y así va haciendo todos un poquito más válido de conexiones ¿vale? ¿pero no sería el mismo que implementar lo otro? la genérica y lo... no porque esta es la clase que implementa este gestor concreto y esto es un genérico que lo que haces es que tú la hereda de este este implementa el genérico y como este implementa el genérico tú heredas las implementaciones del genérico a través de la herencia es como un a todos es como un a todos ¿lo ves? y luego necesitarías una factoría concreta que hereda de la factoría abstracta ¿lo veis? vale entonces ¿qué es lo que me están dando los frameworks a mí? porque claro montar esto esto es una movida ¿eh? implementar cada una de estas clases es una movida que en su momento lo hicimos hace 7-8 años pero ya perdió un poco el sentido ¿vale? entonces ves que está en verde esto esto y esto de aquí es porque esto me lo da gratis Spring me lo da gratis ¿qué significa? que tú que haces definir esto no, perdón este y este también te lo da gratis Spring luego veremos exactamente entonces ¿tú que haces? solamente definir estos solo definir esto y solo definir las entidades pero claro tú heredas de una clase especial de Spring tú heredas los interfaces se heredan de aquí tú haces esto y haces esto y lo arrancas y funciona y atacas a base de datos pero ¿cómo lo hace? porque ahí lo implementa por detrás todo ¿lo veis? vale veis ahora que dice claro que estos son métodos genéricos que tienen todos que son las funciones Scrut ¿no? pero luego tengo las queries las queries los select ¿sabéis lo que son? son las búsquedas dependientes ¿pero qué dependen las búsquedas? dependen de la propia que estás buscando es decir si yo tengo por ejemplo aquí usuario podré buscar por nombre pero buscar por nombre no me vale para vehículos las queries que son búsquedas concretas dependen de lo que estoy buscando entonces ¿qué vais a hacer? veis que aquí se puede poner nombre de métodos que depende solamente de él por ejemplo si estás trabajando con el gestor de usuarios tiene sentido buscar por nombre ¿verdad? entonces lo escribimos aquí buscar por nombre ¿qué escribimos? esto es una interfaz aquí ponemos buscar por nombre por ejemplo si ya hablo de gestor de vehículos ¿qué tiene sentido? buscar por tipo pero buscar por tipo no tiene sentido en usuarios ¿lo veis? por eso estos métodos no se pueden subir hay que bajarlos porque cada uno tiene los suyos particulares ya que tenemos no tiene porque tiene ningún método porque a lo mejor este gestor de teléfonos le vale los genéricos yo no necesito ninguno particular busco por clave primaria actualizo borro o creo y ya está ¿lo veis? no estás obligado a ponerlo pero si quieres búsquedas o queries concretas tendríamos que ponerlas aquí ¿vale? pues eso también es print lo implementa gratis y dice pero yo pongo un nombre y funciona y te pones un nombre y funciona él te lee el nombre y deduce lo que quieres hacer y como sabe lo que quieres hacer te lo implementa por detrás ¿lo veis? es algo muy concreto por muy concreto que sea te lo va a implementar ¿qué tienes que seguir? un léxico y tienes que seguir esta filosofía de momento solamente voy a dejar este tipo de nombres ¿qué es? la palabra buscar en inglés la palabra by con las b mayúsculas y ahora pones el nombre de un atributo con la primera letra en mayúsculas y él sabrá resolver eso y le puedes poner cualquier cosa busca por número busca por tipo busca por ciudad busca por lo que quieras ¿lo veis? ¿vale? dime sí porque depende de cómo heredemos ¿vale? si tú heredas si este genérico se llama MongoDB ya sabe que es una base de datos MongoDB yo que hago dependencia del MongoDB y el programa genérico MongoDB lo sabe si el genérico se llama JPA tal sabe que es una base tipo SQL entonces tiene un mini proyecto un proyecto es decir el proyecto de datos de Spring es un proyecto por cada tipo de base de datos tiene a lo mejor si hay 30 30 proyectos distintos y dice vale pues si voy a utilizar una base de datos que son distintas le buscas el proyecto que está implementado claro te lo tiene que implementar si no no lo tiene hecho no lo tiene hecho pero si lo tiene hecho tiene un proyecto y tendrá un nombre especial aquí y en el momento que tú pongas un nombre especial tú lo demás es compatible porque él lo tiene de tal manera que tiene una parte común y para mí muy transparente yo he leído y prácticamente funciona todo igual lo sabe hacer ¿lo veis? entonces claro mi trabajo ¿cuál es? y repito será hacer las entidades que por eso he dedicado bastante tiempo es muy importante porque las entidades que representan aquí dos cosas más importantes es representan por una parte la estructura de las bases de datos y yo con esto con anotaciones voy a establecer cómo son mis bases de datos dos las entidades realmente son las clases que yo voy a utilizar para que los objetos viajen desde las bases de datos en un modelo SQL o JSON a mi aplicación que serán como objetos Java ¿lo veis? entonces esto hay que hacerlo y tenerlo bien controlado ¿vale? y por otra parte ¿qué tengo que hacer? los gestores los dados que son las interfaces que me dan los métodos para que yo pueda hacer operaciones contra las bases de datos realmente esto aquí está la implementación que habéis hecho vosotros y lo complicado de esto es implementarlo es decir este código es bastante complejo pero claro al darte esto gratis esto gratis y esto gratis a mi se me queda hacer esto nada más pero esto es una interfaz que hereda y lo simplemente como este genérico tengo que decirlo de qué es evidentemente este que te suele pedir ves lo genérico este pide t que es el tipo de entidad lo veis id representa el tipo de la clave primaria entonces si tengo aquí ¿qué tipo de entidad es esto? vehículo ¿qué clave primaria es? tipo string pues cuando tú coges vehículo y aquí heredas tienes que hacerlo no genérico este interfaz entonces dices vale heredo de este interfaz pero aquí lo hago con tipo concreto que es de vehículo y tipo de clave primaria que es de tipo string entonces pasamos de uno genérico a uno concreto y uno parametrizado a uno que no lo es ¿lo veis? y al final cuando digamos el sprint data vamos a ver ahora cómo entonces lo vamos a hacer nosotros ¿eh? ¿qué anotaciones vamos a utilizar? fijaros que cada tipo de base de datos como bien ha dicho necesitamos un brito distinto ¿eh? entonces yo tengo que traerme las dependencias de MongoDB vamos a hacerlo con MongoDB ¿vale? es más sencillo a mí simplifica y todavía no nos queremos meter demasiado con la base de datos luego ya con sprint manejamos los dos SQL y MongoDB ¿vale? te fijaros yo tengo aquí ahora mi juego de entidades y ahora voy a hacer cómo lo quiero transferir esto para base de datos como es MongoDB recordad que MongoDB soportaba los embebidos entonces ¿cómo se hace que esto sea embebido en tu base de datos? pues muy sencillo no poniendo nada si aquí el botón no tiene anotación ningún tipo de anotación se hace embebido automáticamente ¿vale? y si no es embebido tienes que tener esta anotación que es arroba document entonces con eso indicas que esto necesita un documento independiente para este tipo de objetos ¿lo veis? vale si este no quiero que sea embebido ¿qué necesitas? en la relación ponerle esta anotación dbr arroba dbr y se lo pones al atributo si al atributo le pones esto porque claro aquí tendrás un atributo que será privado y pondrás user de tipo user ¿no? pues si encima ese atributo cuando los programas en java le pones esta anotación él ya lo interpreta vale no lo quieres embebido entonces te pone un documento aparte esto es muy sencillo ¿lo veis? vale si es embebido no necesitamos claves primarias entonces no te obliga a hacer una clave primaria porque al ser embebido está dentro de este de aquí me da igual pero si no es embebido si es necesitas debemos poner una clave primaria y hay que poner esta anotación a la clave primaria y dice vale este atributo que es id de tipo string hace de clave primaria y le pones a la anotación arroba id encima del atributo vale entonces tú pones estas anotaciones arranca la aplicación y él te monta la base de datos te hace todo absolutamente vale y a partir de ahí ya ya las podemos utilizar y dice pero donde están las bases de datos ni las vais a ver esta vez porque encima os he puesto en la práctica de sprint que os doy yo tenemos bases de datos embebidas el motor de bases de datos de MongoDB lo hemos metido dentro del propio hard vale con lo cual están de verdad están ahí pero no las vais a ver por ningún sitio tú dice que salva y va a salvar que ocurre como es un motor de bases de datos embebido en tu propio hard cuando tu hard arranca arranca la base de datos pero que ocurre cuando tú te tumbas la base de datos se vacía se pierde lo veis ¿no? normalmente luego ya cuando llegamos al tpv no donde una base de datos externas que vamos a instalar en otro servidor y ahí se quedan internamente las bases de datos pero aquí como es de desarrollo de prueba hemos puesto bastantes en mi vida entonces es muy transparente para vosotros ¿lo veis? vale ahora que me queda hacer los gestores hacer los gestores es decir yo tengo que decidir de qué quiero un gestor porque claro si aquí yo dirección ves que es este es por composición vale pues uno a uno lo hago embebido este de aquí como también es composición lo hago embebido yo realmente solo quiero tres gestores gestor de temas gestor de usuarios y el gestor de sugerencias ¿qué me hago? tres DAOs el gestor de temas el gestor de sugerencias y el gestor de usuarios ¿qué haces? simplemente heredas de esta interfaz que se llama MongoRepository ¿vale? hereda de esta interfaz que es genérico como este es genérico tú no lo puedes hacer genérico pero te dice vale yo ya tengo claro que si este es el gestor de temas entonces lo particularizo para temas y mi clave primaria de tipo string o sea temas con string y lo voy a particularizar si no tienes métodos lo dejamos vacío y no ponemos métodos este también igual heredas del repositor de MongoDB y lo particularizas para sugerencias con clave primaria de tipo string este heredas otra vez del mismo y lo particularizo para usuarios con clave primaria de tipo string pero además este le meto una query que es buscar por nick le paso un nick y ya me tiene este método spring cuando tú arrancas spring te monta las implementaciones de estos tres y ya las puedes utilizar las heredas lo que quiero decir es que